El 17 de octubre en Los Mochis, Sinaloa, con el objetivo de conjuntar esfuerzos para ofrecer apoyo para el desarrollo tecnológico a instituciones educativas, bibliotecas públicas y crear banco de proyectos innovadores, el presidente Arturo Duarte signó a nombre del gobierno de AOME, convenio de colaboración tecnológica con el Centro de Innovación y Educación de Los Mochis. La firma se realizó en las instalaciones del CIE, donde se contó con la presencia de la presidenta del Patronato Impulsora de la Cultura y las Artes, Pilar Artola de Salido, quien firmó a nombre de dicha institución. El municipio de AOME no puede ser ajeno de esta gran fuerza ciudadana que encabeza la señora Pilar y el resto de sus compañeros aquí presentes. Este convenio tiene como objetivo establecer las bases y los lineamientos generales para la coordinación, lo que es el intercambio y colaboración de programas educativos, cultura, tecnología, innovación, el Patronato Impulsora de la Cultura y las Artes y el municipio de AOME. Los directores de Oficialía Mayor e Inspección y Normatividad de los 18 municipios de Sinaloa se reunieron en la ciudad de Los Mochis para intercambiar experiencias de trabajo y buscar estrategias conjuntas encaminadas a la modernización de los centros urbanos. Durante la visita de los funcionarios, el presidente municipal Arturo Duarte los visitó para saludarlos en la reunión y desearles que de ahí salgan las mejores soluciones para todos los sinaloenses respecto al uso de la vía pública y la armonía en la convivencia social en los centros urbanos. Continúa viendo TVLosMochis.com, el canal de televisión de la ciudad de Los Mochis.